Vale, hemos vuelto. Si ustedes lo recuerdan, la última vez nos aseguramos de visitar prácticamente todo el mapa. Sigue habiendo cosas que nos faltan. Rollo por aquí abajo. Tenemos luto y estrago, que tiene que formar parte del DLC. Tenemos aquí una zona completamente nueva en la que, si ustedes recuerdan, nos mataban de un puto golpe. Hiciésemos lo que hiciésemos, así que ahí tenemos un problema bastante gordo. Les recuerdo que seguíamos teniendo por aquí una zona completamente nueva, que pudimos hacer también con la hermandad del lamento mudo. Todo bastante interesante, me encanta saber por dónde va eso y quiero seguir por dónde continúa el tema del DLC. Por aquí arriba hicimos uno de los retos del DLC nuevo. Este DLC no lo había hecho en su momento, así que bastante contento con ver cómo está. Por aquí tenemos el patio de los caminares sordos, que hay que seguir subiendo por ahí porque no se pudo. Y por aquí hicimos el primero de las lágrimas del mar, donde se supone que vamos a poder seguir hacia adelante. Hoy me he encontrado con una pésima noticia, peña. Una pésima, pésima, pésima noticia. Ha venido mi padre, me ha llamado. Y me ha dicho, hijo, no sé si has encontrado un nuevo gestor. Y yo, ¿cómo que un nuevo gestor, padre? Y me dice, claro, el tema de que nuestro gestor ya lo deja. Y yo, ¿cómo que nuestro gestor lo deja? Sí, no, no te ha llamado. Y yo, a mí, nadie me ha dicho nada. Bueno, pues me ha llamado y me ha dicho que lo deja. Y yo, ¿pero cómo que lo deja? Sí, no, no, que desaparece. Y yo, espera, espera, espera. No puede desaparecer. No, sí, pues desaparece. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 que dice que ya lo deja. Que ya no puede recomendarme a nadie. Que va a cerrar la gestoría porque no le ha ido bien. Y que tal y que cual. Y yo, papá, es fin de año. Hay que cerrar el año fiscal y además de esto, la trimestral. O sea, nos tiene que hacer la trimestral. No, sí, pues ha dicho que lo deja. La verdad es que a mí no me ha parecido demasiado profesional. Y es una de... Opa. No es que sea demasiado profesional. Es que, o sea, no puede hacernos esto. Yo tengo mucho trabajo antes de acabar el año. Coño, no te voy a decir, ¿sabes? Que quiera que venga aquí y que me dé tremendas vacaciones. No voy a decirte que quiera estar dos semanas sin hacer ni el huevo. Yo sigo haciendo mis vídeos, sigo haciendo mi tal. No pasa absolutamente nada. Eso es a lo que me dedico. Me gusta mucho mi trabajo. Yo sigo trabajando y ya está. Cero problemas. Pero, papá, no me puedes meter ahora a toda la movida de hacerme yo mis propios impuestos. O buscarme otra puñetera gestoría. Y tener que hacer un dompeo de todo lo que he hecho. Mandárselo. Cómo lo recibe. Cómo lo hace. Cómo tal. Cómo no sé cuántos. No me puedo hacer esto. Y dice, bueno, pues te lo ha hecho a ti y me lo ha hecho a mí. Y créeme que yo tengo bastante más texto que tú con eso. Mi padre no diría bastante más texto porque es mi padre. Pero ya sabe lo que quiero decir. Y me encuentro sin gestor. Técnicamente no tenemos un contrato. O sea, le he contratado para que haga un trabajo y tal. Pero no tenemos nada firmado. Es, pues, un acuerdo. Vamos a decir. Pero sí que es de tremendo hijo de puta. Sinceramente. El marcharse y no acabar el mes. Quiero pensar que acabará el mes. Quiero pensar que acabará el mes. Lo mismo no lo acaba. Pero quiero pensar que lo acabará. Ya no sé. Muchísimo texto ahora mismo. Yo estaba pensando en dónde colocar el OBS. El tema de los plugins nuevos que voy a tener que meter para el tema del directo. Quedar con un amigo para terminar de montar la sala de rol física presencial. En caso de que quiera hacer en algún momento algo físico y presencial. Yo estaba ahora mismo a otras cosas, ¿sabes? Quiero pensar que hará su puñetero trabajo. Y quiero pensar que terminará la trimestral y que después de eso tal. Y joder, le quería llamar porque estaba... O sea, yo saben ustedes que soy un poco gilipollas del palito. Me gusta que los gastos que utilizo tengan un tremendo palo. Paxa, momento. Si lo estaba bien. Que estaba yo pensando en gastar algo de dinero. Porque en España el tema de la presión fiscal es algo que puede, no voy a decir facilitarse muchísimo. Pero se puede facilitar un poquito el tema de si gastas dinero. Si no gastas dinero, si eres money roto y ahorras y te aseguras de que cero problemas respecto a tus finanzas personales. Luego después llega Hacienda y te lo quita todo. Entonces tienes que gastar un poquito de dinero en cosas que tengan que ver con tu actividad profesional. Y entonces, pues luego después te encuentras con que hay menos problemas. Pero coño, digo, pues un móvil sí que puedo. Porque un móvil tiene su cámara, tiene su tal. Hago directos con ello, ¿no? Puedo hacer una reseña, un vinicasto, lo que sea. Puede ser. Así que pues... Oh, muralla de las santas prohibiciones. Oh. Mira el Parallax, qué bonito. Ostras, no. Qué bonito aquí en blanco y negro. De verdad que me flipa. ¿Sabes que parece que está como contraindicada en el manual? Por lo tanto, muchas veces ser money roto si eres autónomo hace que a la larga pierdas más dinero del que podrías ganar de otra forma. Porque del otro lado, sigues teniendo poco dinero porque pierdes efectivo, pierdes liquidez, pero tu capital sigue siendo el mismo. La historia está en que si tú inviertes en capital, luego después eso te puede servir para desgrabarte los impuestos. Así que a mí como profesional me interesa mucho el gastarme pasta en cosas que pueda utilizar para luego en el directo para poder grabar dinero y que no me casquen tantísimos impuestos. Y precisamente por eso dije, pues voy a ver si me compro un móvil. Mi móvil tiene tres años para cuatro, así que puede ser el momento, vamos a decir, de pensar en ir cambiándolo. Y pues vamos, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal por ahí. Vamos a ver el móvil. Me quería comprar un Note. A mí ya saben que, ustedes ya saben que a mí me flipan la mierda del palito. Y yo quería palito, palito, palito. Y mira el Note, y el último Note era el Note Ultra 20. Pero es un móvil que sigue costando 1.300 euros, tío. Y es como 1.300 euros, 1.300 euros de móvil por un móvil de hace dos años. Joder, no voy a pagar lo que cuesta un móvil de salida, ¿sabes? Entonces, por uno que lleva tantísimo tiempo fuera, lo siento, pero no, no va a ocurrir. Me han mirado la cara de gilipollas, no va a ocurrir. Y miré a ver cuándo salían los móviles nuevos y efectivamente, menos mal que no me lo compré. Porque en 2022, probablemente en febrero o en marzo de 2022, va a salir la nueva tanda de Notes, la nueva tanda de Galaxies. Y uno de ellos se llama el Ultra 22 y el Ultra 22 por las filtraciones que ha habido y las filtraciones en... ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! Pues las filtraciones que ha habido en... ¡Vale! Vale, 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 vale. ¡Marca de Lampar III! Genial. Creo que con esto ya podemos ir a hablar con la señora Dolores y creo que podemos hacer cosinkis. Efectivamente, vamos a ver. Hacer una ofrenda. Entregar la marca de Amparo I. Una lágrima ha caído por su mejilla. ¿Es posible que su tormento haya disminuido? Nuestra pobre señora. Nuestra pobre señora. Nuestra pobre señora. Por la que ella sufría ya ha marchado al otro lado del sueño. ¿Ha terminado pues la santa encomienda de mi señora? Penitente. ¿Por quién velaré yo ahora? Así que yo estaba pensando, bueno, cuando saquen el nuevo lo pillo. Pero, sorpresa, el nuevo no salió. No salió nunca. Entonces, ahora que se ha filtrado que el Samsung Galaxy 1122 probablemente vaya con palito, dije, mira, no voy a comprarme. Como un imbécil no voy a comprarme el puñetero móvil por 1300 pavos. Un móvil de hace dos años teniendo en cuenta que dentro de poco van a salir los móviles nuevos con el puñetero palito y van a costar eso. Van a costar literal 1300 pavos. Así que dije, pues mira, pues me espero un poco y me lo pillo. Sin total lo hago para desgrabar dinero. No lo hago tampoco porque lo necesite. Pero claro, al ir a preguntar a mi gestor, oye, esto bien, esto tal, no sé qué. Me dice, ja, 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 ja. Eh, búscate la vida, papá. Y nada, pues básicamente no voy a poder desgrabarme el móvil porque ahora mismo no voy a poder desgrabar nada. Porque, pues, el gestor dice bye bye y se marcha. ¿Qué le vamos a hacer? Para desgrabarme algo antes de que acabase el año y poder hacer, ¿sabes? Un poquito de desgrave de impuestos. Me he pillado un watch de estos, un reloj inteligente. Me lo pretendía desgrabar y ahora creo que va a ser la primera unidad de cosa que vaya a tener que desgrabarme yo, yo mismo. Creo que va a ser la primera mierda que voy a tener que aprender a decirle al estado cómo mierda desgrabármelo yo. Y sinceramente, si lo llego a saber, lo mismo no me lo compro. Lo mismo digo, mira, ya está. Ya está, eh, ya está. Ya, ya, ya... No pasa nada. No pasa nada. Ya, ya en otro momento. Si he esperado para el móvil hasta que saquen el nuevo, eh... Espero también a que no... A tener gestor nuevo. Y ahora no sé si... Ahora no sé cuándo... ¡Oh! No sé cuándo viene el gestor nuevo. No tengo claro qué mierdas hacer. No tengo claro cómo coger todas las facturas que he hecho este año e importarlas a la base de datos nueva. No sé si es algo que puedo hacer yo solo. No sé si es algo que voy a tener que... Trabajar por cojones con alguien más. La conclusión es que no tengo tanta idea de nada. Pero una cosa está clara. Eh... Ya podía haber avisado con un poquito de tiempo. Llave del escribano. Listo. Y aquí... ¿Cómo se llega hasta arriba? Pues ni puta idea. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Chau! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Una más, una más, una más! ¡Hijo de... ¡Parro! Ah, pensaba que tenía un parro más, tío. Pensaba que tenía un parro más, digo un parro más, pensaba que tenía un... 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 un jarro más de sangre. Ha ido justo, 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 Dios. Ha ido ajustadita la mierda esta, madre mía. ¡Qué horror! Aquel al que ha sacado del castigo era Kirce, uno de los amparados. Aquel fue injusto. El misericordioso las llamó las llamó de nuevo. ¡Y de ellas, de las cenizas y el carbón, el cuerpo de Kirce se erigió de nuevo. Pues llameantes son los caminos del milagro. Ya me antes. Bastante bien. A la primera. ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Casi! Oye, me cargo a esta. Me cargo... me comentaste que tenía que cargarme alguna de estas, ¿no? ¿Para qué valen estas cosas? Porque ya te puedes... ya te puedes conf... ya te puedes confesar en... en... en la... en la esta. Los caminos del milagro son una barba aquí o sí. No estás mancillado... no has mancillado a la esfera, a todas. Hay que... hay que romper a todas estas. Para tener un buen... para tener final bueno. ¿Qué me dices? Nada, nada. ¡Oh! No ocurre nada. ¡Oh! A todas se morir con la esfera equipada. Hay que mancillarla y entras en una mazmorra de cada estatua. ¡Oh! ¡Oh! Curioso. ¡Va! ¡Va! Habéis encontrado a algunos de mis hermanos. Aunque todavía os pido encontrar a los demás. Guardad mientras este lienzo, hecho con el oro de nuestros rostros, y los hermanos os guiarán. Penitente, al encontrar a estos santos hermanos, habéis completado la visión de mi alumbramiento, que fue pintada en un lienzo que se encontraba dormido. Siendo jucinero mi nombre, nací de la luna y del tormento de un toro bravo. Y de mí, por la gracia de las altas voluntades, mis santos hermanos. ¡Viva el fari! ¡Digo! Digo... Lléveme, lléveme de vuelta. Lléveme de vuelta, please. Vale, matrazo. 9000, joder. 9999, me cago en todo. Pues nada, venga. Cero dinero. No pasa nada. Gracias por tanto que te vayan dando. Refuerza considerablemente la vitalidad de quien lo lleva. No tomo ese interior y refuerza considerablemente la vitalidad de quien lo lleva. Y otorga algo de protección contra las llamas. Y ahora mismo tengo este, que contra las toxinas quita esa mierda y pon la vitalidad de quien lo lleva. ¡Ojito, cuidado! ¡Ojito, cuidado! ¡Eso es un hit! ¡Eso es un hit fácil extra, eh! Bastante bien. Esto hace que me mueva más rápido, que eso obviamente es importante. Y esto creo que me ha aumentado la defensa. No, el tiempo de recuperación de esquiva. Vale, vale, sí, 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 sí. Eso es bastante clave, bastante importante. Vale, genial. Vamos a la biblioteca y le decimos que hola al buen pana. El rostro. A veces, durante los silencios más profundos, puede oírse el oro derretirse tras la piedra, tras las raíces. A la primera. Hijo de mil putas. Vale, 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 vale. Sí te he visto, sí te he visto. ¡Hijo de mil putas! ¿Por qué no se ha agarrado? Ahora esto es tal que así. Y ahora vemos que baja. ¡Ah! ¿Pero por qué no se ha acercado? ¿Por qué se ha agarrado? ¿Qué? ¿Qué ha... ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hijo de mil putas! Yo no he hablado de esas escaleras, sino después de hacer todas las escaleras. Ah, después de hacer todas las escaleras... Bueno, a ver, en esa también hay un atajo perfecto. O sea, puedes dejarte caer, pillar la otra escalera al vuelo, y llegas justo al momento para caer en otro sitio. Y aquí está bastante bien. O sea, a ver. Seguro que un speedrunner te hace esto, y lo he dicho. Se deja caer, sabe dónde tiene que hacerla, y tiene ya el fail state tan mirado que... Que tira súper bien, pero... Vamos a decir que no es mi caso. ¡Ah, vaya! Se me advirtió en el B.C. el Bloodstain, y que iba a acabar como un colador. ¡Qué feo chat! A ver, no es tanto que no me avisasen, sino que, pues eso. Me figuraba que iban a ser jodidos los retos, pero no me iba a figurar que iban a tener los fallos en los que a veces te agarras y a veces no te agarras, ¿sabes? Esa es la cosa. Me imaginaba que iba a ser fastidiado, pero iba a funcionar bien. Pero bueno. Pasamos ahí. No pasa nada. Ahora aquí pegamos tremendo salto hasta aquí. Aquí pegamos tremendo salto hasta aquí. Aquí pegamos tremendo hit hasta aquí. Y ahora vamos a bajar. Y a pesar de que podría bajar ahí perfectamente y me daría tiempo, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y simplemente vamos a asegurarnos de que aquí tenemos tiempo para hacer nuestras cosas. Rollo que eso da tiempo a bajar. Ya da tiempo a hacer así. Ya da tiempo a hacer así. Y ahora, pues sinceramente, yo habría pegado el salto, pero no me arrebo, porque soy tremendamente asustadizo, ya visto lo visto. Vale, genial. Estamos por aquí. Así que vamos avanzando, vamos avanzando. Hacemos así. Vamos avanzando. Salto. Le damos una única vez, porque si le damos más de una vez, tail state. Le damos más de una vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Justo ahí donde haces las escaleras, saltas hacia la lámpara y en lugar de impulsarte, te dejas caer por donde está la escalera. En ese sitio tienes otra lámpara, algo a la izquierda. ¡Joder! Puede ser. Sí, 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 sí. Sí puede ser. Si estoy... Si estoy... O sea, soy consciente. Soy consciente de lo que me dice Shiva, pero... Ay, es verdad que estaba jugando a Blasfebvre. Se me había olvidado ya. Se me había olvidado ya que estábamos jugando a esto. A ver. No sé si tengo suficientes huesos, de todas formas. No sé si tengo suficientes huesos. Claro. También. La cama que les cantaba a los huesos ha despertado. Los restos óseos al otro lado os han abierto la puerta. Os dan la bienvenida. Mas cuidaos del secreto que quieren revelaros. Que el milagro ampare las almas que desprevenidas osen desafiar al coro de cráneo y tuétano. Pues la cantora no permitirá que su goblase. Que se vienen hostias, vaya. Joder. Vale. Vale. Ok. Ok, ya veo. Ya veo, ya veo. Ok. Se viene fuerte. Ok. 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah, no lo puedo recuperar. Que guarra. Que guarra. Ah, too much. Es verdad. Too much daño. Esas mierdas quitan. Esas mierdas quitan. Ah, tené. Tengo Schon. No space. No space. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, 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 bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Vale, entonces ahora que está abierto es cuando se puede purificar, supongo que no, por qué no, por qué no. Qué lindo y perturbador que los cantos de la Jota de los Ares llegan ahí, sí, la verdad es que sí. Viajamos. Ahora debería estar esto ya, ready. Señor, he abierto el óvulo ya. La deformidad se ha abierto, os ha otorgado tres lenguas anudadas, capaces de hacer crecer raíces profundas, que se retorcerán y trenzarán, imitando el dolor de sus tres madres. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Traedme lo que pueda ser, vende. Está bien, pero ya no te puedo traer más cosas. Vale, entonces ahora lo ideal es quitar esto y poner esto. Aquí está. Este es la caridad. Este es mi nuevo hogar y desde aquí comienza de nuevo mi vigilia. Tomad estas palabras que logré transcribir de la voz de Nuestra Señora entre tormentos. Así en una plegaria se convierta, que podáis elevar en sus recuerdos. El viento de tus cabellos es fina. La orden nos bendice, penitente en el camino recto. ¿Sabes? ¿Sabes? Regar restos óseos desde tu camino. Regamos. Los restos de Tentudía están reunidos. Ahora es posible darle la segunda y verdadera sepultura. Con esta plegaria, ella velará por vos. Delva de las luces. La orden nos bendice. Número 2. Tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil. Joder. No vas a ser fácil. No vas a ser fácil. Lo estoy viendo y no vas a ser fácil. Y la otra sigue, tío. ¿Qué ha sido eso? Putos pinchos. Está ya prácticamente. No he avanzado lo suficiente. No he avanzado lo suficiente. Entendemos. Vale. Vale. Esto ya vale, ¿no? Vale. 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 Pero, pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué está pasando? Es que era delante, era delante Me ha puesto la puta vida que era delante, tío No sé si terminaremos El próximo episodio, quiero pensar que sí Porque no nos queda tanto, pero si no terminamos Pues no terminamos, nos quedará un episodio Y si no, pues acabaremos para el próximo Así que, ya veremos a ver qué tal Pero bueno, muchas gracias por venir Gente, os mando un besito desde el lado de la pantalla Y como siempre, nos veremos en la próxima